Alabad a nuestro Dios en su santuario Por la hermosura de su cielo Por sus proezas alabad a Él Alabadle por la grandeza de su nombre Con el sonido de bocina, saltirio y arpa a la vez Cantad, alabadle con el alegre pandero Con el candor de la danza Cantad con gozo al Señor Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos De jubilo resonante En su lenguaje todo lo que respira Alabad al Señor Lo que respira Alabad al Señor Amén Alabad a nuestro Dios en su santuario Por la hermosura de su cielo Por sus proezas alabadle a Él Alabadle por la grandeza de su nombre Con el sonido de bocina, saltirio y arpa a la vez Cantad, alabadle con el alegre pandero Con el candor de la danza Cantad con gozo al Señor Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos De jubilo resonante En su lenguaje todo lo que respira Alabad al Señor Lo que respira Alabad al Señor Amén Amén Alabad a nuestro Dios en su santuario Por la hermosura de su cielo Por sus proezas alabadle a Él Amén